Hola, muy buenos días mi familia hermosa. Hoy estaré organizándoles la ropa a los niños. Les estaré cambiando de la ropa de calor a frío. Entonces, esta es la ropa que les tengo por aquí nueva. Esta ya se las mostré, es la de la niña. Aquí les tengo más, miren, que les he comprado. Pantaloncitos a la niña. Blusitas de cuellito. Estas me gustan porque, miren, son de cuellito. También le agarré estas otras. Miren, qué bonita. Este traje también se lo estoy agarrando, miren qué bonito. Ya es de frío, trae su pantaloncito. Y es como entre blusa o sudaderita. Ni siquiera se lo he medido. Este se lo agarré en la Marshall por $12.99. Esta blusa se la agarré en la Ross por $5.99. Esta otra se la agarré en la Walmart por $8.98. Miren, si quieren ir, las que tienen Walmart cerca. Bien calientita. Es como de peluchito. Y Brie le agarró esta. También es igual de la misma tela por $8.98. Dijo, mami, le quiero agarrar esta a la niña. Le dije, llévasela. Y le agarré también esta. Es como en suetercito porque, miren, son dos piezas y se me hizo bien barata. Esta se la agarré en una tienda que se llama Didis y por $4.99. Esta también se la estuve agarrando en la tienda Didis por $6.99. Le agarré también esta sudadera. Miren a la niña, qué bonita. Esta se la agarré en Burlington por $9.99. Le agarré también esta otra de Minnie Mouse. Esta se me hace que estaba rebajada. Sí, de $9.99 por $6.99. No voy a alcanzar a ver los precios porque está algo lejos. No puedo poner el teléfono más cerquita porque no tengo de dónde. Este pantalón también se lo agarré en la Ross por $7.99. Es como de tela suavecita, calientita. Y le agarré también esta otra sudadera en la Burlington por $7.99. Y pues estos pantalones. Este es un chorecito que me gustó porque estaba en especial en la tarde. Y pues dije ya para el otro año es como chorecito de pescador. Le agarré este pantalón. Le agarré este otro pantalón. Y le agarré este otro pantalón. Y este otro que es de como de pansecito de tela calientita. Le corté al estárselo midiendo. Solamente le quedó el plastiquito donde venía el precio. Pero se lo voy a estar cortando porque está demasiado largo. No sé por qué los hacen tan largos. Estas son de Yeka. Esta ya se las había mostrado. Esta se la compré en la tienda Ross por $5.99. Le agarré todos estos pantalones a Yeka. No se los agarro como en un puro día. Ya se los he dicho en otras ocasiones. Voy a la tienda y les compro una paradita de ropa. Uno vuelvo y les compro otra paradita. De cada cheque de marido. Este pantalón. Estos miren qué bonitos. Son Levi's. Este ya lo abrí porque vienen así. Son de la tienda Casco. Se me hace que estaban como a $10, $12 dólares. No me acuerdo. Por ahí así. Y Marisela le agarró estos dos a Jason. Miren. Son igual. Así venían. Empaquetaditos. Y luego yo les agarré también este gris a Yeka. Y este gris a Jason. Estos son de la tienda Walmart. Se los agarré $12.48. Y les agarré también estos miren. Este estaba en especial a $5 dólares de $15.98. Estos se los agarré como en mayo. Que ya estaba saliendo lo del frío. Ya había muchos shorts. Y entonces les aproveché las ofertas a $5 dólares. Le agarré también esta otra sudadera a Yeka. Esta estaba por $20 dólares en Target. Y se la agarré a $10. A $10 dólares. Este otro pantalón. También se lo estuve agarrando a Yeka. Estos son los de Jason. Miren. A Jason sí se los dejo así. Este es ancho porque es como para botas. Jason usa botas. Le agarramos también esta camisa. A Jason. Esta se la agarré el domingo apenas. Estaba de $12.99 por $8.29. Me gustó. Esta se la agarré en la Target. Esta sí se la agarré en precio normal. Están bien caras. Se me hace pues cara. Por $15 dólares. Ahí en la Target. Le agarré esta chamarra a Yeka. También estaba por $30 dólares. Y miren. Se la agarré en $17.99. Lo tiene el revés. El de rebajado. Pero estaba a $30 dólares. Me gustó porque es como de hulito. Pero bien calientita de adentro. Tiene lanita. Y está bien delgadita. No está gruesa. Estos son los pantalones de Jason. Miren. A él sí se los dejo así como vienen. Este también es ancho. Este también lo agarré por $5 dólares. Miren. Ahí tiene. Miren. Estaba de $15.98 por $5. Este también. No sé. Es de la Walmart. No sé en cuánto se lo agarré. Porque uno ya pues como les digo. Se los agarré en especial. Este se lo agarré en $8. Miren. En $8 dólares. Y estaba de $13.98. Aprovecho las ofertas. Este tiene $38.95. Este es de la Place. También les estuve agarrando. Miren calcetines. Estos se los agarré a Jason. Porque son largos para cuando usa botas. Estaban rebajados a $4 dólares. Estos se los agarré a Jacob. De $6 dólares. En $4. Y estos se los agarré a Jason. También de $6 dólares. En $4. Son marca Puma. También les agarré unas toallas. Miren. De dinosaurio. Agarré una. Miren. Son de dinosaurio. Para Jason. Y otra para Jacob. Y a la niña le agarré esta. Que es de sirenita. Y también le agarré una repisita. A Jacob. A Jason. Perdón. Miren. En la Hobby Lobby. Estaba. Por $40 dólares. Y se la agarré a $3.99. Se imaginan que $40 dólares. Esta repisita. Solamente está como un poco. Miren. Pero todas estaban así. Había como unas 5. Y todas estaban así. Dañadas de alguna partecita. Unas le saltaba un pedacito de cola. Y así. Otras no tenían un. Como para colgar un piquito. Entonces esta fue la que miré un poquito más entera. Y dije. Pues me la traigo. Y le pinto aquí de blanco. Porque acá lo que es el dinosaurio. Pues está bien. Y de $40 dólares. Por $4 dólares. Pues me la traigo. Aquí tengo otra. Miren. Este pants. También se lo agarré a Jacob. Estaba de $18 dólares. En $9. Esta también la estuve agarrando en la Target. Miren. Para Jacob. Estaba de $25 dólares. Se la agarré a $12.50. Porque estaban al $50 de descuento. Esta se la agarré a Jason. Por $7 dólares. En la rosa. Miren. Es ya del frío. Y me gustó. Porque tiene su gorrita. Acá está la de Jason. Esta es una sudadera. De dinosaurios. Para Jacob. Estaba de $6 dólares a $4. Y pues estos son pantalones. Que le agarré también a Jacob. Pero como les digo. Les tengo que cortar. Porque. Le. Quedan bien largos. Y pues se los voy a estar por ahí cortando. Y esta otra sudadera. También se la agarré a Jacob. Esta sí la agarré a precio normal. Pero no tiene. Y pues estas son. Las compras que les tengo. Ya de meses. Que les voy comprando. Y ahorita voy a. Estarles cambiando. Miren. Como tienen la de ropa. Miren. Este es el closet. De Jason. Y de Jacob. Aquí tienen su ropa ellos. Todas estas playeras. Aquí son camisas. Manga corta. De Jason. Son todas estas. Hasta aquí. Esta las tiene aún. Nuevas. Miren. Todavía tienen la etiqueta. Que ya no se las voy a poner. Yo creo que ya se las voy a dejar. Son estas. Y esta playera. También miren. Todavía tienen la etiqueta. Estas son las de Jacob. Todas estas. Todas estas. Todas estas. Hasta acá. Y estas también las tiene. Jacob sí tiene más nuevas. Miren. Esta está nueva. Esta también está nueva. Esta yo se las compré. Esta. De Jacob. Y esta es la de Jason. Miren. Estas. Se las agarré igual. Pues ya ni se las puse. Estas también se las agarré igual. Estas son las de Jason. Es esta y esta. Venían dos. Y las de Jacob. Son estas. Ahí le puse solamente una. La verde. Y miren. Son iguales. Aquí tienen sus. Aquí están. Son los shorts de Jacob. Aquí hay. Trajes de Jacob. Y unos zapatos. Estos son los trajes de Jason. Se los tengo en esta cajita. Todos estos son sus shorts de Jason. Y estos de acá son. Sudaderas y pantalones que les dejé el año pasado. Para. Estarles poniendo cuando todavía. Que hacía unos días frío. Otros días calor. Y pues esto. Aquí tengo cobijitas de. Pues ya ni las usan. Aquí las metí porque son pues cuando estaban más chiquitos. Y miren. A veces les quito la. La etiqueta. Y solamente las pego aquí de carrera. Esta es una pegadura. Del cuadrito que estaba aquí. Se lo quité. Para ponérselo. Y pues no pude. Pues aquí nada más lo pegué. Y pues este mueble. El que tenía yo en mi cama. Y miren. Pues la cama no se la he volteado. Él la quiere así. Con la cabecera aquí. Pues eso también va a esperar. Porque ahorita. Toda esta ropa. La voy a estar alzando. Ahorita voy a estar volteándoles. Toda la ropa. Quitando toda esta. Poniéndola aquí. Y la de aquí. Pues poniéndola arriba. Y ustedes me van a acompañar chicas. Espero este video les motive. Para también hacerles el cambio de ropa a sus hijos. Les guste. Y vamos a darle. En pura tercera. Porque al ratito va a ser hora de. Llevar a Jacob a la escuela. Dejen. Miro qué hora son. Porque ya tapé el reloj. Miren. Son las meras diez. A las diez y media. Empiezo a cambiarlo. A darle de almorzar. Y a las once. Cuarenta y cinco. Pues él entra. Y acompáñenme. Voy a estar poniendo. A quitarles los. Todos los ganchos. Y doblandolos. Para cuando saque. Los contenedores estos. Con la ropa del frío. Pues ya nada más. Ponerlas. Y sacar las otras. Siempre lo hago así. Cada año lo hago igual. Y voy a. Dejarles unas cuantas. Todavía. Porque pues todavía hace calor. Saco las que tanteo. Que ya no les van a venir. Para el otro año. Pues las saco. Y las parto. Y son mis limpiaderas. Hago dos piezas. Y. Voy a estar por aquí. Dejando unas. Que todavía les voy a dejar. Las voy a escoger. Así es mi día chicas. Así son mis. Mi cada vez de vuelta de año. Como estas. Se las voy a estar dejando. Miren. Esta es de Jacob. Esta se la voy a estar dejando. Las que le voy a estar dejando. Las voy a ir colgando. Solamente las mañanas amanece. Pues ya bien fresco. Usan su suéter. Y. A veces les pongo pantalón. A veces no. Voy a estar acomodando. Todo. Al ratito que termine de doblar. Todas las ropas. De quitarles los ganchos. Y saquela del frío. Pues me acompañan otro ratito. Miren. Ya terminé de doblar. Todas las playeras. Todas estas son las que le voy a alzar a Jason. Todas estas son las que le voy a alzar a Jacob. Y los shorts de Jason. Los de Jacob. Quedaron aquí abajo de esto. Entonces ahora. Voy a acomodar todo. Y organizar toda esta ropa. La que es de la niña. De Jason. De Jacob. Estas son las que le voy a dejar a Jason. Porque. Ya están como más usadas. Entonces estas ya. Cuando ya están. Pues más usadas. Y más usadas. Pues ya las rompo. Y limpio con ellas. Estas son las que le voy a dejar a Jacob. Y estas. Aparte también unas. Que voy a estar. Por ahí donando. Que ya no les vienen. Voy a. Desocupar. Ya mis dos contenedores. De ropa del frío. Para ponerla de calor. Y seguir. En la resia. Ya. 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 Gracias. De doblarle todos estos son los pantalones que tenía Jason. Aquellos son los nuevos. Estos son los de Jacob. Estos son los que voy a donar y estos otros también voy a llevar a donar. Unos ya no les van a venir y los otros pues ya no los quiero porque les quedan bien ajustados. Entonces voy a estar solamente acomodando la ropa que les va a quedar. Y no creo que guardo ropa de muchos años. Solamente es como de dos años. Toda esa ropa es la que les compramos el año pasado. Entonces para el próximo año esta ropa pues ya la dono, la pongo en yarda y les dejo la nueva de este año y así me voy. Un año sí y uno no. Uno sí y uno no. Pues este es el último año de esta ropa. Ya les quede o no les quede pues ya. No vuelve a entrar al closet. Miren todas las camisas que tiene Jason. Unas están nuevas. Esta está nueva. Esta. Miren todavía tiene las etiquetas. No creen que no. Y pues aquí esta también está nueva. No. Esta es igual a esta. Miren es una de Jason y una de Jacob. Miren son iguales. Están arrugadas. Yo así se las pongo hasta que se las voy a poner las planchas porque como pueden ver las meto y se llenan. Miren. Y miren que me encontré aquí. De mi Jasoncito. Era de Jason. De esta no me quise deshacer. Es de mi príncipe. Esta la usó cuando cumplió un año y pues aquí se la tengo. Solamente un recuerdito. Y pues ya le voy a parar a esta dobladera. Mis bellezas. Al ratito les muestro. O mañana no sé si termine hoy porque pues como ven. Ya no más. Ya tengo aquí el cuarto lleno. Y ya llegó marido de trabajar. Los niños de la escuela. Y ahorita voy a ir a darles de comer y a comer. Y a venirme otra vez a seguirle otro rato mientras me llega mi hora de irme a caminar. Al ratito ustedes me ven porque a mí me van a pasar varios ratos. Bueno mi gente hermosa. Pues ya terminé. Miren esta es la ropa. Y esta que me voy a estar llevando por ahí a donar. Estos fueron los ganchos que me estuvieron sobrando. Los de Jason y los de Jacob. Estos los voy a llevar a la basura. Y esta es la ropa. Se mira bien lleno el closet. Porque pues la ropa de frío agarra más espacio. Pero solamente desde aquí. Para allá de frío. Esta todavía es de calor. Se las estuve dejando. Porque pues todavía hace calor. Estos aquí puse unos chores. Aquí le puse otros chores a Jason. Sus pantalones. Sus sudaderas. Las de Jacob. Y ahí atrás puse los pantalones de Jacob. Pues así es como me quedó organizado. Me falta el de la niña. Espero se motiven. Se hayan motivado. Ahí en sus casitas también a organizar la ropa de sus hijos. Pues ya la de la niña la estaré organizando pues para otro día. Yo les dejo este videito hasta aquí. Espero les haya gustado. Me dejen un comentario de cómo les pareció mi organizada de ropa. Mi gente hermosa. Pues sin más que decir. Les mando muchos besitos. Muchos abrazos y muchas bendiciones para todas las que vayan a ver este video o lo estén viendo. Y les mando muchos saludos a todas las personas que nos miran. Gracias mi familia hermosa por estar aquí. Y si aún no se han suscribido yo los invito a que se suscriban y formen parte de nuestra familia. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.